¿Te acordás de aquella, Mex? Ah, cómo no. Puerta de los dos. Tantos saltos, tantos rápidos, y llegar a esta conclusión, otra noche sin tu amor, daría todo lo que tengo, por una carta tuya, por una puerta de luz. Tantos, tantos sádicos, nadie dijo, bájate acá, cuánto viaje y mostrador, desconocí mi documento, esa tarjeta de uno, con solo uno de los. Tantos saltos, tantos rápidos, y llegar a esta conclusión, otra noche sin tu amor, daría todo lo que tengo, por una carta tuya, con una puerta de luz. Canta tinta, cantos sádicos, nadie dijo, bájate acá, cuánto viaje y mostrador, desconocí mi documento, esa tarjeta de humo, con solo uno de los. Daría todo lo que tengo, por una carta tuya, con una foto de los. ¡Gracias! ¡Gracias!